Música Amables televidentes de CB Noticias, tengan ustedes muy buenas noches. Mire, estamos revisando todo el material que hemos estado presentando esta noche sobre el movimiento de protesta hoy en Colombia y en términos generales podemos decir que las cosas transcurrieron de manera normal, a excepción de algunas cosas en Cali, tal vez en Bogotá, en el occidente, nuevos ataques a Transmilenio y hay que decir que en las ciudades de la costa, a excepción de Valledupar, todo prácticamente ha transcurrido en completa normalidad. En Barranquilla, mucha manifestación cultural y unos episodios que ustedes ya vieron de algunos manifestantes que prácticamente se salieron de la marcha para limpiar los grafitis que otros habían puesto en un restaurante. Gabriel Orozco, politólogo, analista político, está con nosotros aquí en el Telecentro de CB Noticias. Doctor Gabriel, ¿cómo vio la marcha? Jorge, muy positivo lo que está pasando en el sentido de la capacidad de la ciudadanía de mostrar su descontento, de buscar una especie de voz conjunta frente a tantos temas. Es una marcha, una manifestación muy concurrida en términos de temáticas, en términos de intereses, pero la ciudadanía ha dado una voz importante, quiere más liderazgo, necesita más conexión con el gobierno. Hay aspectos en términos de educación, de aspectos de reforma pensional, de seguridad social, que la ciudadanía no está conforme y que el gobierno tiene que tomar nota para buscar, digamos, darle una solución plena a esas inquietudes. Oígame, falta liderazgo en el gobierno de Duque, sobre todo después de estos episodios que de alguna manera le han puesto un lunar a su administración, el caso Pacho Santo con la señora Blum, las diferencias que hay de criterio entre algunos ministros, ministro del Trabajo, ministro de Hacienda. Hay una serie de situaciones que indican que las cosas dentro del gobierno no están bien. Hay, digamos, dos aspectos que uno tendría que destacar aquí. Uno importante es el manejo económico del país en términos macroeconómicos de crecimiento. En eso el presidente y su gabinete han mostrado una cierta pericia y asertividad. Colombia, efectivamente, es de las economías que más crece en la región. Es una economía que ha venido manteniendo su ritmo, digamos, de pujanza. Y eso se manifiesta, digamos, en el crecimiento del Producto Interior Bruto. Y en las, digamos, confianza que tiene el sector extranjero, las calificadoras de riesgo sobre la estabilidad de la economía colombiana. Eso es importante, Jorge, y eso hay que decirlo. Pero también es importante decir que en términos de política social, de, digamos, articulación del gobierno con los sectores más necesitados, ahí se ve que hay una desconexión y que no hay un liderazgo claro, que no hay una voz unificada. Vemos que efectivamente el ministro Carrasquilla dice una cosa, dice que el presidente no lo ha desautorizado sobre varios de los aspectos que él ha venido trabajando, la ministra de Trabajo dice otra cosa. Y lo cierto es que en Colombia sí necesitamos una voz clara, unificada, de mando en términos de liderazgo. Y aquí el presidente no puede estar solamente dando, digamos, discursos en un estudio o estando tratándose de conectar por redes sociales, sino que haya una conexión con las bases. Yo creo que, digamos, el hecho de las elecciones locales es un mensaje muy claro, es un mensaje efectivamente de que ha habido un clamor por una búsqueda de un mayor liderazgo. Liderazgo pues que en un momento dado el país cuando lo eligió creía que ese era el indicado, pero que hoy vemos que no ha tenido esa fuerza y ese arraigo con las problemáticas sociales y los, digamos, problemas que aquejan al ciudadano de a pie. Sí, y lo que pasa es que ahora vienen varias cosas en el Congreso y no sabemos si va a salir bien librado de toda esa situación, ¿no? Pues desde la ley de financiamiento, Jorge, ya veíamos que había un problema en la sola, digamos, gestión de eso. Lo que dictaminó la Corte es que se tenía que replantear. Y lo que dice el gobierno sobre el tema del trámite legislativo es que ellos no están dando mermelada, de que no están dando dadivas a los congresistas, de que los congresistas del mismo Centro Democrático van a la Casa de Nariño y no se les están dando eso. Pero no se trata tanto de mermelada cuanto de gobernabilidad, cuanto de liderazgo al interior del partido. Y esto lo vemos también con cuestiones que realmente tienen indignado a la población. El tema del bombardeo en el Cauca con un ministro que no supo dar cuenta de una situación con las imágenes que se presentaron en la Asamblea General de Naciones Unidas que eran falsas. Y ahí se requiere realmente una voz unificada y un liderazgo que nos guste o no nos guste. Sí lo hemos visto en otros presidentes que tenían una voz, un liderazgo y que le daban ese, digamos, marco de análisis y de trabajo a todo ese equipo para que conectara con las bases. Bueno, lo cierto es que hay muchos cortocircuitos al interior del gobierno Duque. Muchas gracias, doctor Gabriel. Seguimos con otros hechos del día aquí en el Telecentro de CB Noticias.